Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Inter Almería Televisión. Miren, era de esperar. La aparición en redes sociales y en otros medios de comunicación de una fuga de agua en la Rambla del Charco ha excitado al comando del cambio climático, el calentamiento global y la preservación del planeta. Es loable y más diero a la defensa medioambiental siempre que las condiciones y las acciones respondan a causas razonables y justificadas con criterio científico. Sin embargo, el asunto que nos ocupa responde a otros motivos de los que no excluyo cierto oportunismo. El afloramiento de agua en Rambla del Charco lo ha ocasionado una excavación para los sótanos y garajes de unas viviendas en Costa Cabana. El agua procede de un acuífero que discurre bajo tierra y a escasa profundidad. Lógicamente, el agua siempre ha estado ahí, pero no quedaba almacenada, detenida y contenida. El agua siempre ha estado filtrándose al mar como si de un río subterráneo se tratase, que es eso. Es decir, nunca se ha tirado, desaprovechado y mal parado. Ahora, cuando se ve a todas luces que el agua se vierta al mar, todo el mundo se apena, protesta y exige responsabilidades. Convendría reparar en el tipo de agua que está fluyendo. La calidad, así como la cantidad y persistencia, no son argumentos que pasan desapercibidos a los agentes más interesados. Agricultores, industrias y empresas de abastecimiento ya conocen la existencia de estos acuíferos y por algún motivo no se aprestan a su explotación. Una perspectiva distinta es la exigencia para que las autoridades acometan rápidamente las obras para evitar las molestias de los vecinos y los usuarios que atravesamos esa rambla como si se tratase de un inevitable cataclismo. No solo hay que solucionar el problema más allá de una ridícula pasarela de peatones y ciclistas. Hay que dar solución eficaz y duradera para hoy y para años venideros. Por otro lado, lo ocurrido en Rambla del Charco no es un hecho aislado. Muchas empresas constructoras han tenido que afrontar estos afloramientos de agua con sobrecoste en bombeo y aislamiento. Sin ir más lejos, recuerdo ya hace muchos años, el ingente trabajo cuando se realizaba la cimentación de los edificios de Oliveros. Durante meses se mantuvieron en funcionamiento varias y potentes bombas para extraer el agua y asegurar su sellado con un sarcófago de hormigón armado. Algunos vecinos aseguraban que probaron el agua y decían que era de excelente calidad, pero el ayuntamiento nunca mostró interés alguno por aprovechar esa agua milagrosa que afloraba y sigue aflorando en el mismo centro de Almería. Lástima, no recuerdo si en aquellos momentos también había campaña electoral. Saludamos ya a nuestro contertulio, Víctor Hernández Brú. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, podría decir mojado, pero a lo mejor podría malinterpretarse. Sí, sí, más vale. Nos ha mojado la actualidad en este momento. Oye, qué bien, qué bien. Se está bien aquí los miércoles, ¿eh? Quiero saludar a los tertulianos de ayer de los martes, ¿eh? Pero está bien los miércoles. Se está bien, ¿no? Sí. Bueno, es la mitad de la semana prácticamente. Sí, sí, sí. Antonio Resucidad, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues es un placer coincidir con la cantera, ¿no? La cantera de la casa. Volver con la élite que empecé con ellos. La élite. José Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. Está razonablemente bien. Culpable de esta movida. Bueno, sí, vamos. Hemos empezado bien. Yo pues me cojo y me levanto y me voy. Le llaman la palanca de cambio. Exactamente. Sí, un saludo, por cierto. Esta es una tertulia dedicada especialmente a todos los seguidores del FC Barcelona, que esta noche no tienen ningún compromiso televisivo. Es verdad. Por eso, o sea, que gozamos de suerte. Habrá que darle la enhorabona a los que tienen el buen gusto de estar viendo esta tertulia. No sé si habrá acabado el bodrio ese, el peñazo ese de la Champions que no le hace caso a nadie. Es verdad. Era con el City, ¿no? Sí, ese equipo. Ese equipo. No, el City no, el Chelsea. O el Chelsea. Chelsea. Sí, el Chelsea. Sí, sí. Bueno, está bien. Hemos tenido... Yo agradezco a la generosidad de los contertulios haber movido un poco el... Un poco, dice. Estamos hablando de 24 horas. Exactamente, bueno. Mover un poco, pues, para aquello de poder acomodar la agenda televisiva... Acomodar es un verbo que me gusta. Lo hizo famoso... No me ha que interrumpir. Lo hizo famoso Di María, ¿te acuerdas? Di María, el Fidel. Sí, hombre, un día que le pitaban en el Bernabéu y se hizo mano a tal sitio y dijo que se lo estaba acomodando. Y se acomodó. Pero eso es una cosa, como, digamos, propia del varón. Sí. El varón de Dandis. No es lo mismo el varón acomodaticio que el varón que se acomoda. O sea, el varón que se acomoda, pues, digamos que está en otra categoría que el varón acomodaticio que estaría dentro de la categoría de hombre blando. Hemos empezado hablando del agua y estamos ya en terrenos húmedos. O sea, en humedales totalmente. En ocasiones. Bueno, en fin. Casi llegamos a Valderrama, ¿no? Al episodio de Valderrama y Mitchell. Bueno, bien. Oye, ¿qué os parece esto de cualquier cosa que ocurre en Almería sin tener conocimiento de cuál es el origen y cuál es el problema? Enseguida lo que hay que hacer es una protesta. Y hay que se suman... Bueno, se han metido en el charco, como no. Miguel Canzón. He visto a Miguel, he visto a Miguel por ahí de resumen. Sí, ha ido por ahí con su botella. Lo de meterse en el... Para recoger agua. Para recoger agua, sí. ¿Pero botella de agua? Una botella de agua, claro. No, es que dicen, he visto por ahí con una botella. ¿Botella de qué? Ah, no, con su botella. O sea, Miguel fuera siempre por la vida con una botella. Toda la vida. No me ha parecido acertado. Por rescate. Pues esto, es lo que estamos viendo. Pues es una circunstancia natural revestida de catástrofe por razones de calendario electoral. Sin más. Si esto llega a suceder en otra época del año, estoy absolutamente convencido de que no habría habido esta escenificación de la cual han estado tan pendientes y han intentado, y están intentando, de hecho, sacar provecho los partidos, algunos partidos políticos en liza municipal. En fin, nada nuevo bajo el sol y hay que esperar que las obras terminen pronto y que esta circunstancia... Bueno, esta tarde había una pala excavadora... No es el fin del mundo. Esta tarde había una pala excavadora moviendo tierras en la parte más cercana a la orilla y estaba allí, pues como aterrando. Bueno, pues... A mí lo que me aterra, por ejemplo, es la diferencia... Aterroriza, en todo caso. Aterrar, ¿eh? Es distinto a aterrar que aterrorizar. A mí lo que me aterra es la diferente reacción que tiene un mismo hecho en función de cuándo suceda, dónde suceda y quién sea el protagonista. Esto lo hemos hablado mil veces. Eso es normal. Sí, hemos... Normal. Recientemente he tenido noticia de que se han... Que el mismo hecho, con diferentes protagonistas, en sitios diferentes, es normal que tenga diferentes efectos. ¿O quieres que te ponga algún ejemplo? No, mira, te pongo un ejemplo. Te voy a poner yo el ejemplo. Por ejemplo, si se trata... Si se talan eucaliptos centenarios... Aquí no se corta un árbol joven ni de coña. Todos los árboles que se cortan son centenarios. Se talan eucaliptos centenarios, creo que ha sido en la localidad de María o en las tres villas. Ayuntamiento que no es del Partido Popular. ¿Alguien ha visto algún activista pegándose a brazos al tocón restante? Encadenándose al tronco del eucalipto condenado, lanzando mensajes, escribiendo tweets alocados diciendo que no sé qué. Han entrado en acción la brigada de las mujeres árbol. Es que esto no te lo inventas. Dicen, no, las mujeres árbol. Existe una brigada de mujeres árbol que se activó oportunamente cuando el ayuntamiento del PP dijo desmover los ficus de la plaza vieja. No talar. Jamás se dijo de talar. Bueno, había gente que hacía chistes de la sierra, no sé qué. Se van a talar, no sé qué. El folladero que se organizó, folladero de mad, que luego dicen, vamos a llenar la plaza vieja de gente. Y había un córner, a pesar de que había vehículos con megafonía, como cuando llegaba el circo de Teresa Raval. Esta tarde a las 7 en la plaza vieja, concentración por los ficus, que no los talen, que no los talen. Dicen, bueno, aquí se va a llenar lo más grande. Dicen, bueno, sí, un córner, modesto córner. Ahí, bueno, hemos visto algo en la localidad hermosísima de las Tres Villas sobre esos tres pobres árboles sacrificados. En San José, ayuntamiento socialista, la plaza, la plaza céntrica, pues se han limpiado todos los árboles que había. Oye, alguien ha dicho algo, y digo yo, que los árboles son criaturas de Dios en la plaza vieja, en Níjan y en las Tres Villas, ¿no? Sí, claro. Todos son del mismo tronco, de una misma especie, todos producen el mismo oxígeno, la clorofila, la belleza, la naturaleza. Consumen el CO2 también. Y nos libera. Bueno, alguien ha dicho algo, alguien ha oído alguno de estos decir, hombre, es que están talando eucaliptos centenarios. Bueno, pues esto, con lo del charco, lo mismo. Dale, 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 dale. A mí lo que me aterra, siguiendo con tu argumentario, es pensar que si esto está así, con una obra de construcción de viviendas, de viviendas públicas, a cuenta del ayuntamiento, que no tiene entre sus obligaciones, entre sus competencias, eso, lo de construir viviendas, con lo mal que está el mercado de viviendas actualmente, imaginaos que fuera la construcción de un chalé para la alcaldesa. Bueno, bueno, bueno. Es el término que empleó el PSOE, porque ya cuando llevas tres meses hablando los árboles, tienes que aumentar la apuesta y tienes que subir un poco la terminología. Tengo que reconocer que no, he venido a la tertulia sin haber decidido si quería hablar o no de esto, pero ya creo que sí que voy a hablar. Bueno, anoche estuve en la reunión del Foro Ciudad. ¡Hombre! Bueno. Sí, me invitó su presidente Alfonso Rubí, amabilísimo y cariñosísimo como siempre, y fui. Y yo no había estado nunca, es más, no tenía muy claro lo que era el Foro Ciudad, sinceramente. Y bueno... ¿Lo tienes ya? Bueno, no del todo, pero sí sé, sí tengo varias conclusiones. Y todo esto tiene que ver con lo que estáis diciendo. La primera es que no sirve para casi nada, porque es imposible tratar de que salga algo de una reunión de gente tan diferente, tan dispar, tan discregada, en todos los sentidos. De hecho, Juan José Tonda, que estaba allí, lo dijo, y dice, bueno, si es que de aquí no puede salir nada, porque yo no coincido prácticamente en nada con muchos de los que están aquí en esta reunión. Es decir, ¿para qué nos hemos reunido? Aunque yo lo veo, lo hable. En segundo lugar, quedó una vez más demostrado que la izquierda es mucho más hábil y, sobre todo, mucho más esforzada en colonizar todo tipo de este tipo de espacios ciudadanos. Y había un... Podríamos decir que el 80% eran personas que se expresaban en términos de la izquierda. Y luego... Pero no solo de la izquierda del PSOE, había mucho comunista, mucho comunista. Esto no es ningún insulto, mucho comunista, punto. Y luego me llamó poderosa la atención un término. Allí estábamos hablando de problemas que tiene la ciudad de Almería, algunos bajo mi punto de vista, irresolubles. Es decir, Almería es una ciudad que ha crecido sin un patrón, sin un orden, sin un plan. Esto es así. Bueno, pues se hablaba de las comunicaciones este-oeste, se hablaba del puerto-ciudad, se hablaba del sector rocarril. Y hubo un señor, que luego me enteré que es comunista y que ha pertenecido a Podemos o ha sido afín a Podemos, que dijo que el gran problema, el verdadero problema que tiene la ciudad es la justicia ambiental. ¿La justicia qué? ¿Ambiental? ¿Perdón? Siempre tiene que salir un palabra de estos interesantes. La justicia ambiental. No explico lo que es la justicia ambiental, no. El tribunal de los bosques. Eso tiene el tribunal de los bosques. Fue analogía, ¿no? La justicia ambiental es el gran problema y además estamos ante un problema que supone una oportunidad. ¿Cuál es el problema? Ni idea. ¿Cuál es la oportunidad? Menos. Pero, bueno, el hombre secreto tan ha hecho la justicia ambiental. ¿Pero eso tiene también jurisprudencia forestal o cómo va la cosa? Bueno, ¿y qué? ¿En conclusión? Pues nada. Mira. Pues nada. Nada. Primero, imposible poner de acuerdo a nadie allí. Mucha más presencia de la izquierda. Y yo me quedo con una frase del propio Alfonso Rubí, que es lo más, para mí lo más potable que saqué de allí. Y es que los grandes cambios de una ciudad jamás van a salir de un formato asambleario como ese. De donde van a salir es de la generación de un líder que logre aglutinar el apoyo mayoritario de la gente y acometer grandes proyectos. Por ejemplo, Málaga. Málaga. El siguiente paso será decir que el plan general de la Nación Urbana del Ayuntamiento de Almería es machista, que le pondrá en género, que es del año 98. Y un día heteropatriarcal. Heteropatriarcal, efectivamente. Si es que al final se reduce todo lo mismo. Y la realidad es esa. Un plan general del año 98 con casi 70 modificaciones puntuales. Así está creciendo Almería. Y todos sabemos la historia que hay detrás del plan general y quién paralizó ese plan. Mi pregunta es, lo de la rambla del charco, ¿es justo medioambientalmente hablando o injusto? Hay que preguntarle a este señor que entiende por justicia medioambiental. Es que si no partimos de ahí, es que a mí esta gente de izquierda me pierde con esos conceptos. Justicia ambiental. No, pero es que ahí está el problema, la desinformación. Lo que pasa es que, claro, cuando tú estás viendo que lastimica ver esa gran cantidad de agua que se está perdiendo al mar, ¿no te da lástima? Sí, sí, claro. Vamos a protestar y tal. Pero bueno, ¿sabes por qué se ha producido eso? ¿Sabes cuál es el origen? No, pero vamos a protestar. ¿Por qué? Porque ahora está de moda. Hay que salvar el planeta, hay que evitar que el agua se pierda, estamos en una zona de intensa y pertina sequía, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues vamos a protestar. Yo estoy convencido. Hay que saber exactamente qué es lo que está sufriendo. A lo mejor me equivoco. Y qué es lo que está sucediendo desde hace cientos o miles de años. Que es precisamente la existencia de tres acuíferos en Almería. Yo he explicado antes lo de Oliveros. Cuando se estaba haciendo el edificio de Oliveros, los edificios de Oliveros, se estaban haciendo las excavaciones, que no era por nivel freático solamente, sino que había un manantial que viene a morir en la playa de la Almadrabilla. Y es un manantial subterráneo, es en definitiva agua lixiviada de la... Mira, Antonio, algo importante son los conceptos. Hay que crear conceptos. Por ejemplo, hablamos de la retroactividad urinaria. Por ejemplo, ¿qué es la retroactividad? ¿Estáis a favor de la retroactividad urinaria? Pues hay que debatirlo. La resiliencia tectónica, por ejemplo. ¿Qué os parece la resiliencia tectónica? ¿O la justicia ambiental? Lo importante es centrar el debate. Sí. La resiliencia tectónica... Sí, más o menos tiene sentido. Pues tiene la cosa, porque si no hay resiliencia tectónica... Tito Berni es catedrático en la resiliencia tectónica. Estamos ante una catástrofe, porque si las placas... Si el núcleo de la Tierra empieza a moverse y tal... Además tienes que saber algo de eso, porque si no, serías un indaleo tú. Por cierto, qué suerte ha tenido, porque qué bien ha salido de todo esto. ¿Qué? El mencionado. Es que todavía no ha salido. No ha salido, espérate. No tengas prisa, que nos queda mucho que disfrutar. Pues de momento... No nos prives de la parte... De momento ha quedado así un poco... Yo tengo... Ya me tienes un poco despistado. Ya no sé si... Mi curiosidad... Si tiene que aparecer Torrebruno o quién tiene que aparecer. Se habla poco de Torrebruno. Es verdad. Grandísimo... En torrebrunismo. Preterido injustamente. Maltratado por el franquismo. ¿Dónde está el homenaje? Hombre, humillado por el franquismo de tener que venir a presentar a los Beatles. ¡A los Beatles! Que no sabía lo que estaba presentando el hombre. Allí en la Plaza de las Ventas. Un homenaje. Un homenaje de reparación. A Franco no le quedaría bien porque era más bajito que él. Y eso a Franco no le ha gustado. Y Torrebruno tiene... Lo que pasa es que, claro, esto es para especialistas. En España conocemos a Torrebruno porque los tigres, los leones y tal... Pero Torrebruno tiene una etapa italiana de cantautor a la altura de Domenico Moduño que es fascinante. ¿Podría estar a rear algún tema? En este momento no, porque no me atrevo yo a manchar la imagen sonora de Torrebruno. Exactamente. Podría cantar Rocky Carambola o Rocky Chaparra. Escríbelo y se lo mandamos a alguien que pueda cantarlo. O sea, a Fernando Martínez, por ejemplo. Creo que el tono de... El tono diferente. El color... El color musical. Sí, claro. El color musical. Yo en el registro de Fernando Martínez lo veo. Imagínánoslo por un momento. No, no, no. ¿Pero en el registro de qué? Cachero. En el registro de tonelaje bruto. Ah, bueno. Esa es otra opción. ¿Ha habido huelga de médicos? No va a gustar esta tertulia, os lo digo. No va a gustar. Oye, ha habido huelga. Por eso se celebra. Vamos a ver imágenes de la huelga. Tenemos... Bueno, apoteósito. No se ve. No tenemos manifestantes en ningún sitio. Parece que están funcionando los centros de salud. ¿Quién convocaba esta huelga? ¿Eh? ¿Quién convocaba? Pues el sindicato médico, entre otros. Sindicato médico, María Blanca... ¿Ha ido Cazorla? Pues no lo sé. Si estaría indispuesto y ha asistido a algún centro de salud o algo. No, no. Digo para solidarizarse. No, no lo sé. Es que yo temo, yo quiero lanzar un aviso, porque ahora muchas familias, es posible que celebren las comuniones. Sí. Cuidado. No pierdas de mientras el niño. O sea que no, cuidado. Es suplantado. Porque de pronto... Paco, ¿quién está con el niño? Paco, ¿quién está con el cura? Bueno, vamos a escuchar ahora declaraciones de, me parece que ahora es vicepresidente, sí, vicepresidente del sindicato médico, Paco Durban, que estuvo con nosotros un tiempo también de contertulio. Vamos a escucharle hablando sobre esta incidencia de la huelga de médicos hoy en la provincia de Almería. Depende mucho de la zona. Hay una zona entre el 20 y el 30%, otros llegan al 50%, depende un poco de la zona, porque con los servicios mínimos aquellos centros de salud que tienen dos médicos como mucho o uno están de servicios mínimos y no pueden ir a la huelga. Entonces, es dispar. Como luego la información que dará la Administración será una, nosotros daremos otra. Pero vamos, normalmente entra alrededor del 30 y 50%. Hace un mes se llegó a un acuerdo para mejorar las condiciones de los médicos en la atención primaria. Dicho acuerdo, todavía llevamos un mes y todavía no se ha puesto en funcionamiento. Bueno, pues suena alguno de los argumentos. ¿Este es más joven que cuando venía aquí? Sí, es verdad. Es que esto envejece mucho. Tiene un aspecto. Es verdad. Es verdad, sí. La gente... Ustedes van a la televisión a divertirse. ¡Ay, señora! Ya, ya lo creo. Oye, a mí me ha parecido, yo comprendo que es amigo vuestro, pero me ha parecido flipante. O sea, incidencia... No, o sea, depende de entre el 30 y el 5. O sea, entre el 0 y el 100%. ¿Qué pasa? Pues, oye, que se ha llegado a un acuerdo. No, pero yo creo que lo está diciendo bien, Víctor. ¡Ca de coña! No, no, ha dicho que es dispar. Nosotros daremos unos datos y después la autoridad... ¿Y por qué han ido ustedes a la huelga? Porque se ha llegado a un acuerdo hace un mes y todavía no se ha implementado. Caballero, a lo mejor habría que preguntar a la administración... ¿Han pasado tres semanas y media, cuatro semanas? ¿Por qué no lo han implementado? No, no. Oye, ¿qué hacemos hoy? ¡Huelga! ¡Venga, huelga! O sea, la huelga ha pasado a ser un cachoteo. O sea, una herramienta que se adopta con una alegría. O sea, es decir, este señor, que debe ser médico, vosotros lo conocéis... Sí, sí, debe ser médico. Este señor sabe, que no me cabe duda de que lo sabe, el trastorno que provoca una huelga en un centro de salud. En un centro de salud, cuando hay una huelga, que debería ser algo absolutamente extraordinario, no queda nada en su sitio. Los profesionales que no siguen la huelga se vuelven locos durante la duración de la huelga. Los pacientes dejan de ser atendidos. Hay gente que tiene que hacer un trabajo para el que no está preparado, porque hay que tapar huecos por todos los sitios. Y este señor dice, ah, pues como hace un mes que no han implementado lo que acordamos, o venga, pues a la huelga. Y por cierto, eso de que el acuerdo es para mejorar las condiciones de los sanitarios, tururú. Porque dentro del acuerdo al que se ha llegado hace un mes, figura algo que es un disparate mayúsculo. Como es, en un entorno en el que hay escasez de médicos, no digo de sanitarios, digo deliberadamente de médicos, ampliar el tiempo de atención al paciente es un suicidio. Me explico, si tú estás viendo 50 pacientes durante una mañana y resulta que te pasan de 5 minutos a 8 de atención a cada uno, en vez de ver 50, a lo mejor tienes que ver 35. ¿Y qué pasa con los otros 15? Pues lo que pasa con los otros 15 es que se quedan sin ver. Si hubiera recursos y médicos en el mercado de trabajo disponibles para trabajar, eso se podría paliar. Pero todos sabemos que en este momento no es posible. Con lo cual me parece el peor momento para ampliar el tiempo de atención por paciente. Por tanto, eso de que esto es mejor para los médicos, tururú. Bueno, vamos a ver ahora... Fíjate que hemos empezado este magnífico programa hablando de una protesta y el siguiente asunto es una huelga. Que en definitiva también es una protesta. Es una protesta también. Estoy seguro, a lo mejor, lo iba a decir antes, a lo mejor me equivoco, pero yo estoy convencido que si dentro de 55 o 56 días no hubiera unas elecciones, no habríamos visto nada en el charco y posiblemente en Torrecárdenas no habríamos visto nada tampoco. Es decir, todas estas circunstancias hay que entenderlas en el contexto previo a unas elecciones, que siempre pasa. Por eso digo, José, que hoy por hoy las personas que están en los puestos de toma de decisiones para adoptar la decisión de que haya huelga, me parece que lo hacen con una irresponsabilidad mayúscula. Porque la huelga tiene que ser el instrumento para corregir una situación insostenible. Y no, bueno, ¿cómo hace un mes que no? Venga, pues vamos a hacer huelga. Caballero, usted se ha parado a analizar las consecuencias que tiene esa huelga. Insisto, irresponsabilidad máxima. Fijaos, independientemente del oportunismo de una pre-campaña, prácticamente estamos en campaña electoral, campaña continuada y permanente, a mí me parece que veo justificado, no veo, lógicamente, meterse en un charco como se meten los políticos de la oposición, además los mismos de siempre, eso es alguno que anda suelto por allí y tal, en fin. Sí, bueno, me parece que es oportunismo descarado. Pero lo que sí me parece perfectamente justificada es la protesta de los vecinos, porque es que es desde hace ya muchísimos años, muchísimos, demasiados años, que esa carretera, que cada día se utiliza con mayor intensidad, porque conecta un barrio, es que conecta un barrio, y es una carretera que tiene un atractivo especial, porque es la carretera de la costa. La carretera de la costa, que yo no sé de quién es, propiedad, si es de Diputación, del Ayuntamiento, del Ministerio, de quien sea, me da igual. Pero tenemos ahí una carretera, que tiene varias zonas inundables, que no se han salvado, que es una carretera preciosa, que es una carretera que discurre, como digo, por un lugar magnífico, y está olvidada. Vamos, es que ni se ven las señales verticales, porque se han oxidado, y no tienen ni siquiera el pudor de ir a cambiarlas. La señalización vertical es increíble. Bueno, ya no hablo de socavones, ya no hablo de problemas de todo tipo. Bueno, pues ese olvido, ese olvido que hay, sí merece y se justifica la protesta de los ciudadanos. Los vecinos de Costa Cabana cada día son más, y cada día son más los vecinos que tienen que cruzar esa rambla del charco. Y si esa rambla, por la erosión continuada que produce el aporte de agua, pues se agrandan los socavones. Entonces, claro, yo ya cuando tengo que cruzar por ahí, tengo que tomar unos puntos de referencia para no caer en un gran socavón que hay en mitad de la carretera. Entonces, primero, por ahí pasan los autobuses urbanos también, ¿eh? Para Costa Cabana, para Altollo, etc. Bueno, pues a mí me parece que se está tardando ya y mucho, ¿eh? Y muchas corporaciones municipales, ¿eh? Que no sé, insisto, ¿eso es responsabilidad directa, José, del ayuntamiento? Pues no lo sé, pero lo que sí sé... Lo que sí sé es que en el barrio de Costa Cabana... Que me parece tercermundista que se mantenga eso. En el barrio de Costa Cabana se han hecho importantes inversiones recientemente... Pero esa no. Pues para... Hombre, claro, eso... Pero esa no. Eso... Y es la más visible, porque tú no necesitas meterte en el barrio de Costa Cabana para ver precisamente los problemas que hay. En cuanto a competencia, en función de dónde emana ese agua, por dónde viene, que parece ser que viene por una rambla, ya voten pronto las competencias municipales. Sería competencia de la Junta de la Lucía en cuanto a los dominios públicos... De la Confederación Hedrográfica, vaya usted a saber. Pero fijaos... Está también en la zona litoral, ya no sé si viene afectación... No estamos hablando ni de saneamiento ni de abastecimiento de agua potable, con lo cual entiendo que no. Pero fijaos, volviendo un poco al tema que sacáis vosotros, el tema de la huelga, hace unos días leí un artículo en el sentido que en España la manipulación, la tergiversación, la utilización que se está haciendo de las manifestaciones del derecho a huelga, ¿no? Que al final va a ser el cuentecillo del lobo. Aquí nadie se va a creer al final cuando vea a alguien... No, ya ha pasado que nadie se lo crea. Claro, porque dice, bueno, ¿qué hay detrás de todo eso? Interés político, interés... Pero fijaos, por añadir algo nuevo, una cuestión tan importante del derecho de huelga y ni siquiera tiene regulación constitucional. Es decir, ningún gobierno desde que se instaló la Constitución ha regulado el derecho a huelga. Está regulado por una ley preconstitucional. Por cierto, solo un apunte, gran parte de la culpa de esa irresponsabilidad es de los sindicatos clásicos que han jugado con esta herramienta a su antojo, UGT y Comisiones Generales, con una grandísima irresponsabilidad. Y aprovecho para decir que se ha conocido que los trabajadores del sindicato UGT también se van a la huelga porque no se actualiza su convenio. Aquí tanto pedir a los demás y tanto fiscalizar empresas y en casita no nos aplicamos el cuento, en casita del UGT. Esa noticia no tiene tanta relevancia, fíjate tú, no sé por qué. En fin. Tú que eres un gran seguidor, brevísimamente, ¿alguna novedad sobre el congelador? El patio no, no sabemos nada del patio. Tengo que ir a echar un vistazo. Me tiene preocupado. He encargado un disfraz de la garterana, cuando me llegue me pasaré por allí para ver el patio. Me tiene preocupado porque la última vez que te echaron del sindicato... Tú no sabes cuándo ha sido la última vez, perdón. En esa aplicación del concepto, dejarme, dejarme, no respondáis, no respondáis. A callar, a callar. Mandar callar a una mujer. A callar y así. Cuidado. Se descubrió que había un congelador en el patio del edificio del sindicato. Y yo estoy preocupado por el tema del... De los artrópodos que... La gamba. Claro, la conservación del marijo como va. Los crustáceos y todo aquello que había. Hombre, también, quizá con una hielera, pero antes se hacía así. Bueno, pues vamos a hacer un breve paréntesis. Luego si queréis comentamos lo de... ¿Lo de qué? ¿Cómo podríamos llamar, cómo podríamos pronunciar esto para que fuese...? Justicia forestal. Sí. Ahí pone C-O-N-O... Sí. Am a tu... Tu perro, Chouchou. Tu chau, chau. Am a tu chau, chau. Sí, pues esto debe ser una cosa heteropatriarcal, profundamente. No, eso es de Podemos. Es de Podemos. Am a tu chau. Ya lo he visto yo también. Pero es que los de Podemos son muy sutiles. Sí, a veces se olvidan las cosas en la mesa cuando están tocando la guitarra, que es una cosa extraordinaria. Sutil, está poética. Bueno, lo dicho, que volvemos enseguida después de la publicidad. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!